En este día me gustaría primeramente felicitar al ITAM. Esta labor que inició don Raúl Baller hace 60 años y que ha continuado tan exitosamente don Alberto Baller por más de 40 años, no es otra cosa sino el reflejo del compromiso de la familia Baller con la educación superior en México. Para ellos mi más profundo reconocimiento. Por lo que se refiere al premio que aquí me otorgan, me gustaría compartirlo y agradecerle a mi familia, a mis amigos y compañeros y a la comunidad ITAM que todos ellos han sido factores fundamentales en mi desarrollo profesional. Mil gracias.